Liliana Salazar Lara demostró que los retos son difíciles pero que ninguno es imposible. Esto, al festejar el sexto aniversario de Close Up, el glamour hecho revista, una editorial que bajo su dirección se ha posicionado como la revista preferida de la sociedad oaxaqueña. En este sexto aniversario de la revista Close Up, fueron reconocidas diversas personalidades destacadas por su labor social y participación política en la entidad oaxaqueña. Es un gusto seguir festejando nuestro sexto aniversario y sobre todo porque estamos en pro del beneficio de Oaxaca. Premiar el día de hoy a personajes políticos, a empresarios y a destacadas personalidades del ámbito económico en Oaxaca es un gusto para nosotros. Para Close Up siempre será positivo que nuestros clientes crezcan. Mientras ellos crezcan, Close Up sigue creciendo junto con ellos. De trayectoria donde esta revista ha crecido y ha crecido, lo cual quiere decir que tiene una gran posibilidad de seguir generando empleos y de seguir creciendo porque creo que el trabajo que ha hecho ha sido serio. La verdad, ella nos ha apoyado en la cuestión de que ella va a conocer las actividades que nosotros tenemos dentro del club, que son bastantes y la verdad le auguro el éxito para muchos años en la revista. A Lili el éxito del mundo como siempre en todos sus eventos que ella realiza y decirle que cuenta con todos los empresarios del centro histórico para futuros proyectos que tenga. Nada más para decirle mucho éxito a esta Lili por su sexto aniversario de su revista. Se habla de su enorme versatilidad y de la gran cobertura que su revista siempre está dando a los principales eventos que se desarrollan aquí en la ciudad de Oaxaca y en muchas otras regiones del interior del estado y fuera del mismo. Día con día ha estado creciendo cada vez más, va a pasos agigantados, entonces eventos como los que organiza y todo este tipo de eventos es algo que de verdad ayuda mucho a lo que es la economía de Oaxaca, a los empresarios. Es la mejor revista de Oaxaca y estoy muy emocionada de ser parte de ello. Durante este magno evento se realizó una pasarela a cargo de las modelos de la empresa Fashion Day, quienes portaron los diseños de la tienda de ropa Lozara y los diseños de Dani Figueroa. Fue así como la revista Close Up conmemoró un año más de este gran proyecto. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.